Hola que tal amigazos, bienvenidos a otro video más con PCH Latino En este video amigazos, les voy a mostrar uno de los mercados más grandes de aquí de Atlanta, Georgia Ya que este mercado se encuentra aquí cerca de Atlanta, Georgia Donde todas las tiendas latinas de acá de Atlanta, Georgia Son distribuidas la mayor parte desde aquí Porque aquí es donde llegan todos los productos importados o exportados de otros países Aquí en este mercado grande Ok amigazos Aquí en este mercado solo venden productos por mayoreo y por menoreo O venden por mayor o por menor Pero en sí amigazos, solo tienen derecho de comprar las personas que tienen registrado Sus tiendas aquí en Estados Unidos Tú no puedes venir a hacer despensas solo por comprar una libra de tomate Una libra de aguacate o un fardo de azúcar o un paquete así, verdad O sodas por paquetes, verdad, me entiendes Si tú no tienes registrado tu tienda o no tienes una licencia para tener O una licencia que comprueba que tienes una tienda Ellos no te lo pueden vender Sí te pueden vender cosas así, simple por unidad, pero no por mayoreo Así que amigazos, dicho esto, ahorita les digo En dónde se encuentra este mercado acá por Atlanta, Georgia Este mercado se llama Atlanta State Farmers Market en inglés Pero también en español En español el nombre es Mercado de Agricultores del Estado de Atlanta Se considera uno de los mercados al aire libre más grandes de su tipo en los Estados Unidos Esta información proviene del internet, amigazos Que supuestamente es el más considerado más grande al aire libre, o sea Que tiene Estados Unidos Entonces, amigazos, vamos a conocer un poquito si es así o no es así Ya que ahorita en mi recorrido que yo estoy dando Pues yo lo veo, este, no tan grande que se diga, verdad Aunque ahorita que estoy grabando parece que no veo tanto movimiento Pero sí, está muy grande, este, tiene mucho espacio Aún hay lugares que no son ocupados Hay locales que todavía no están ocupados No sé si es así todos los días Pero el día de hoy que vine a grabar Que es un día domingo por la tarde Así es que se mira algo vacío Pero todo lo que ves Los productos que estás viendo Pues todos son por mayoreo Inclusive, si te das cuenta acá, mira Cuántos costales de cebolla es que hay Amigazos Algo que también quiero explicarles sobre Sobre este mercado Todos los productos que son importados Desde otro país Puede ser Centroamérica Cualquier país centroamericano O este, en el caso de México Vienen a dar aquí para ser distribuidos Quizás en todo el territorio de Atlanta Georgia O el todo, todo territorio de Georgia Como también parte de Alabama Ya que el estado de Alabama aquí está A dos horas nada más de aquí Entonces, como yo vengo desde el estado de Alabama Pues aquí me encuentro también Conociendo un poquito más de este lugar Este lugar, pues aparte de que tiene sus locales Como cualquier mercado común Que podemos ver allá en Centroamérica También, pues tiene, pues este, restaurantes Amigazos Tiene restaurante Y, pues, baños públicos Y, pues, este Aquí, todas las personas que desean Este, venir a vender productos Yo lo considero que pueden rentar El predio o el local Como es conocido también Donde puedan tener su producto Y así vender por mayoreo De aquí es donde realmente Todas las tiendas centroamericanas Que nosotros Este Donde nosotros compramos Dijera, donde nosotros compramos De aquí Vienen a traer sus productos Obvio que tal vez no solo De este lugar, ¿verdad? Sino que también otros lugares Que hay O otros mercados grandes Como estas Que están en otros estados Pero yo les estoy mostrando El mercado que se encuentra Aquí en Atlanta, Georgia Pues, este Les digo que este mercado Se encuentra aquí En Atlanta, Georgia Pero en sí Se encuentra En el condado de Clayton Si ustedes quieren Googlear O buscarlo por Google O en Google Como dicen otros Lo pueden buscar Como Atlanta State Farmers Market O pueden buscar Mercado Del aire libre En Atlanta, Georgia Pues les va a sugerir Este mercado Amigazos Como les digo Aquí es donde Vienen a comprar Todos los dueños De tiendas latinas Aquí Que están En el estado de Georgia Como también Parte del estado de Alabama Sus productos Para venderlo En las tiendas Centroamericanas O latinoamericanas O más que todo En las En las tiendas latinas Amigazos A mí Me gustaría O me hubiese dado El honor De grabarles Todo este Este espacio Grande Que yo veo acá Directamente Desde Desde los cielos Con mi drone Pero lamentablemente Que este mercado Está A pocas millas Del aeropuerto Internacional De Atlanta, Georgia Así que no puedo Volar mi drone Por restricciones De Las líneas Aéreas Ok Amigazos Entonces Como les digo Este es El mercado Más grande Al aire libre Que tiene Estados Unidos Según la información De internet Pero Lo estamos Comprobando Este es Otra sección Amigazos Pero este Estoy viendo Que todos Casi tienen El mismo Producto Hay mucha Competencia Entre los Vendedores Aquí Todos tienen Los mismos Productos Todos tienen Verduras Y Maíz Oya Todo Todo lo que Puedes encontrar Un mercado Aquí lo tienen Todas estas Secciones Son iguales Y casi La mayoría Está vendiendo El mismo Producto Ok Aquí Aquí este Forlin Anda Llevando Elotes La parte De allá Está el Restaurante Por allá Mismo Están Los baños También Esta es la Entrada La entrada Principal Ok Amigazos Así Llevamos La camioneta Ahorita Miren Lo que Compramos Bueno Foco Coconut Un jugo De coco Compramos Una caja De jugo Compramos Bueno Compramos Dos paquetes De De jugo De naranja Con pulpa Una caja De tomate Dos cajas De tortilla Tortilla Vamos a ver Si Dos cajas De tortilla De esas Que vienen Ya así Este Empaquetadas Ya nomás Para Listo Para Para meterles Al microondas Y ya está listo Para comerlo Tres bultos De maseca Y pues Este Un costalito De 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 Cebolla Pero si Aquí andamos Comprando algo Para Para luz Pero Como les digo Amigazos Este Esto Solo Solo Lo puede uno Comprar Si Si Los que venden Te tiran paro Pero si Si ya quieres Comprar más Por mayoreo Ya pues Ya te piden Eso Te piden Este El permiso De tu tienda O la licencia Si no estoy Bien entendido Para que ellos Te puedan Vender Por mayoreo Porque Todo aquí Es puro impuesto Amigos Ahí están Miren las cosas Ok Amigazos Después Después de Dar Un recorrido Por todo Este Mercado Y que Hayamos Visto Este Como Es Verdad Pues Me paso A retirar Y Muchísimas Gracias Por los Que llegaron Al final De este Video Ya que Este Lo hice Con intención De informarles Y de mostrarles Pues El lugar De acá Del mercado Como es Y de donde Es que realmente Vienen todas las tiendas En su mayoría Las tiendas latinas A comprar Productos Este Centroamericanos Como también Mexicanos Así que Gracias por ver Este video No olvides dejar tu like Y nos vemos En un próximo video Bendiciones Amigazos Y cuídense PCH Latino Les manda Un saludo Y pues Cuídense Hasta luego